Hola chicos, hoy les traigo el revisado del Blue Bob Picasso, un smartphone económico de 5 pulgadas, 4 núcleos, 2 GB de RAM y otras cosillas que veremos en este video, así que no te separes. Ok, comenzamos con el unboxing en la caja, nos viene el smartphone, que por cierto lo encontramos en varios colores, en mi caso tenemos un color azul oscuro. Y también encontramos en la caja un cargador de pared, el cable USB, un manual por supuesto y el smartphone. A simple vista el teléfono se ve bastante bien, tiene un buen diseño con las esquinas redondeadas que lo hacen más ergonómico y unos bordes que leí por ahí que no son de metal, pero se parece mucho y simula muy bien el metal. También tenemos un panel frontal con un efecto parecido al 2.5D que tienen otros smartphones como el OnePlus X o hasta el mismo iPhone 6. Y en los laterales lo de siempre, los botones de volumen y apagado del móvil como la salida de altavoz, la entrada micro USB, jack 3.5 y micrófono. Lo mismo que encontramos en todo teléfono. En la parte trasera tenemos una tapa muy llamativa que te da unos efectos de cristal o algo así cuando lo miras en distintos ángulos de veras que se ve muy llamativo. También encontramos una cámara delantera y trasera de 8 megapíxeles. En cuanto a la tapa trasera es extraíble y nos encontramos con unas entradas para doble SIM, una entrada para micro SD de hasta 32 GB que por cierto ya viene con una memoria interna de 16 GB lo cual está muy bien ya que no es muy común encontrar dispositivos con esta memoria que estén por estos precios. En cuanto al panel tenemos una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD y la tecnología que usa es la IPS. Debo decir que los colores se ven muy llamativos y vivos. En este apartado sí que me gustó bastante. En cuanto al audio es muy malo, tiene un volumen muy bajo y el sonido no se oye tan bien, pero supongo que peor es nada. En cuanto a la cámara es otro punto negativo ya que a pesar de que tiene los 8 megapíxeles adelante y atrás, las fotos y videos no son nada buenos, no tienen buen enfoque y en condiciones de poca luz hay mucho ruido, pero en las fotos de día se ven aceptables. En cuanto a la batería tenemos una batería de 2500 mil amperios en este aspecto normal ya que si no le das un uso intensivo te alcanza para el día y sobre los tiempos de carga demora bastante si tienes el móvil prendido. Así que lo recomendable si quieres cargarlo rápido tienes que apagar el teléfono. Ahora sí, rendimiento. En el día a día funciona bien, eso sí alguna vez te presentaré algún bug en alguna app que no esté bien optimizada, pero funciona relativamente bien ya que tenemos un procesador MediaTek de 4 núcleos a 1.3 GHz, 2 GB de RAM y una GPU Mali-400. En cuanto a juegos he probado el Asphalt 8 y va muy bien, pero no tan fluido como sería en un gama alta. También probé juegos runner y las respuestas del táctil son buenas. También juegos como un Keylet o Mortal Kombat 5 que si bien puedes correrlo siempre serán a gráficas medias o bajas. Ya para terminar vamos a mencionar algunas características del móvil. Viene con Android 5.1 que será actualizable Android 6.0, un punto muy positivo, ya que muchos teléfonos que están por este precio y de esta gama no se actualizan casi nunca una nueva versión de Android. Viene con una capa propia que si no te gusta puedes usar algún launcher como Nova Launcher. Tiene asesores y gestos que puedes usar y activar si quieres funciones adicionales. Tiene GPS, radio y conectividad 3G. Lastimosamente no tiene 4G LTE. Conclusión chicos, el móvil tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y para el precio que ofrece y las características con las que viene, si lo vas a usar para redes sociales, navegar por internet y algún que otro juego liviano, es una opción muy a considerar. Ya que tiene buen diseño, buenas especificaciones y está disponible en varios colores. Sin no olvidar la pantalla que me gustó bastante. Así que bueno chicos, esto ha sido todo. Si les gustó el teléfono, en la descripción del video les voy a dejar el link a la página de GearWrest, donde pueden conseguirlo a un precio de tan solo 69 dólares. Me despido Gamers, les mando un gran saludo a todos. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.